Se está revisando, hay una gestión para migrar el tipo de contrato que tiene Sin Chihuayra en Porco y Bolívar. Estamos en pleno proceso. Como le decía, estamos analizando el tema. Hay una propuesta de un contrato que ya desde el año pasado han estado gestionando. Ya se han llegado a establecer los términos casi definitivos de ese contrato. Y si Sin Chihuayra está de acuerdo, obviamente que se van a firmar. ¿Por cuántos años más están? No hay ningún monto definido al respecto. Así señala el decreto supremo, se ha de pagar por la maquinaria. No, no hay todavía ningún monto, hay que hacer una evaluación. El mismo decreto señala que hay que trabajar en hacer una valoración de lo que significa aquello que ha invertido en maquinaria y equipos la empresa Sin Chihuayra.